y estoy bien acompañado un aplauso, un aplauso no, no me le den el closo entonces acá me preguntó la coproductora la chica VIP, quien le va a entrevistar a ella oye que pregunta no, es que pregunta y no, y no, y no o yo anda, o Shirley, que pregunta un aplauso a Mary Pily y Marrobel que la tenemos aquí ay, muchísimas gracias saludos y bienvenidas, somos Latino VIP ay, muchísimas gracias, gracias de verdad por la invitación, estoy de verdad que feliz de compartir aquí escenario en este grandioso programa y con todo este público aquí detrás no, 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 ya lo sabes esto es increíble por talento lo que estás perdiendo por talento lo que estás sufriendo por talento uno de los muchachos, parte del que te conoce él te conoce y debe estar y entonces él está fuera del show por un tiempo y debe estar en su casa sudando, pero no la fiebre sudando la gota gorda y me lo dice qué fuerte con él bueno, Maripili, tú eres muy linda con un cuerpo fenomenal y todo pero yo no te conozco mami háblame de ti ay, muchísimas gracias mira, déjame decirte que yo soy comunicadora en mi país, República Dominicana duré ocho años trabajando en lo que tiene que ver con la comunicación en la televisión y ahora estoy trabajando en de aquí para allá con el Pachá en un segmento tengo de siete minutos que se llama en VIP con Maripili oh, en VIP en VIP aquí somos VIP aquí somos VIP sí, claro sí ah, qué bien eso ya lo sabes con el Pachá sí, me he ido muy bien con el Pachá de verdad que que te digo y te soy sincera estoy en mi mejor momento y de verdad que lo estoy disfrutando y trabajar aquí en los Estados Unidos es un éxito, ¿verdad? y cómo se hace el Pachá para conseguir mujeres tan buenas no, porque si hay aquí para allá no hay mujeres buenas que se van ahí los únicos juegos son él y Felicere después todas mujeres tan buenas ay, Dios mío qué fuerte pero déjame decirte que ante todo uno se ve bien pero también recuerda que uno tiene que tener cabezas no, claro que sí tiene que tener inteligencia son profesionales no solamente senos desriere sino inteligencia pues te iba a decir yo le voy a preguntar a ella que si le ha sido difícil estar en los medios yo dudo que le haya sido difícil te ha sido difícil mami estar en los medios yo lo dudo no, mira no, yo sé que no tú qué no, espérate no, espérate no propone no, pocas palabras en mi boca háblame de ti espérate tú sabes que tú sabes que tú estás en los medios de comunicación tú sabes que esto no es fácil que esto es un medio bien difícil no, para mí es bien difícil yo no sé para ti mira tú sabes que a uno como mujer se le abren más sí, se le abren más más oportunidades más oportunidades eso es se nos abren más las puertas o sea y tenemos mucho mucho como tú dices oportunidades la verdad es que a mí se me ha hecho un poco difícil tenemos llamada tenemos llamada en vivo aquí qué chulo hola, buenas tardes hola, hola hola, hola habla con Henry Montero saludando a Maripini gran fan, amiga y la quiero mucho un aplauso a Henry un aplauso a Henry Montero él es encargado de comunicación de la campaña de Gregorio Morrobel muchísimas gracias Henry Montero un abrazote la gente está ahí pegado viendo ya lo sabe mira qué bien besotes grandes Henry, gracias por tu sintonía gracias por la llamada sí ah, qué bien pues si estamos hablando de los medios y eso porque una mujer que se ve tan bien a ti se te hace fácil sobrevivir aunque tú digas que no no, mira me quedé ahí en lo de fácil difícil más o menos uno como mujer se le abren más las puertas uno tiene más oportunidades pero recuerda en este medio en el medio de la comunicación este medio no es fácil es difícil para tú llegar a donde tú quieres llegar tú tienes que echar hacia adelante tener una visión tener tu propia aspiración y recordar que en el camino tú vas a encontrar tropiezos personas que van a querer que tú desciendas pero tú vas a seguir ascendiendo si esa es tu meta tu propósito mi propósito es ascender yo tengo aspiraciones y visiones y no me importa lo que diga la gente me lo llevo me lo llevo por delante y sigo mi camino pero óyeme por ejemplo por el caso tuyo de ser mujer porque a veces no es el ser mujer simplemente sino también el verte bien no ha tenido problemas quizás con algunos productores y eso que tú quizás has ido a solicitarle mira dame una oportunidad no ha tenido problemas quizás no se han suscitado algunas cositas por ahí al verme yo bien y al solicitarle a un productor y que me pueda proponer algo no de verdad sinceramente no he tenido ese problema en mi camino hay que chequear los productores mami vamos a hablar te tengo una oferta ay Dios mío mira de verdad te lo digo sinceramente no he tenido ningún tipo de problema con ninguna persona que se ha querido pasar conmigo siempre con mucho respeto hasta ahora hasta el momento pero recuerda yo tengo 29 años solamente y tengo ajá y tengo de los 20 años en los medios de comunicación yo tengo nomás 8 años en los medios pero no me ha tocado nada de eso por ahora yo espero y que nunca me toque que nunca te toque verdad ay por favor ojalá ojalá así tú sabes que la gente te identifica quizás por tu personalidad y todo eso te consideras tú misma un símbolo sexual quizás no no me considero un símbolo sexual ay no ¿ustedes creen muchachos? ay no dije que sí que bellos son ellos no creo que verdad wow que público magnífico hay aquí bello no bello no bello está tú ay bello es tú mami gracias óyeme una pregunta que es obligado yo tengo que hacértela porque si no después todo es tuyo o ha habido una ayudita que no porque a veces en los tiempos hay que hacerlo por ejemplo los hombres que no sean ayuditas pero se van a los gimnasios se están ayudando claro es una ayudita no hay alguna ayudita digo digo yo disimuladamente ay Dios mío mira te voy a decir algo yo estoy de acuerdo que cualquier pero espérate yo te voy a responder yo te voy a responder yo estoy 100% de acuerdo con la cirugía plástica o sea con con que una mujer si se quiere ver bien que y quiera hacerse unos arreglitos espérate estoy 100% de acuerdo con eso ahora viene la respuesta sí me he hecho algunas cositas me he arreglado algunas cositas recuerda que la televisión es imagen esto no es imagen no esto es realidad ay Dios mío y es fácil recuerda que hay que mantenerse adelante adelante al 100% uno que siempre da la cara al público y uno tiene que mantenerse súper bien así que mi gente mujeres que ahora mismo están en sintonía si usted se quiere arreglar un chin ¿verdad? hacerse su lipo su abdominoplastía dele para adelante que no hay problema yo pensé que te voy a decir hablen conmigo que yo se dé no que le den pa'lante yo estoy mira 100% de acuerdo con eso y lo digo y no me importa no pues está bien así que debe ser tu estatus social mi amor casada soltera divorciada viuda en búsqueda mira como fue que le respondió Marc Anthony a Birmania Río another question gracias ajá pero ya entonces no olvídate de amar Anthony mira te puedo decir que estoy plenamente feliz plenamente feliz plenamente feliz ay Dios mío sí estás plenamente feliz mi amor estoy plena felizmente casada felizmente enamorada ella no quiere contestar eso pero ay Dios mío él me va a obligar a contestar no mira yo estoy separada tengo un hijo y por ahora estoy feliz estoy plena me siento bien eso está muy bien ¿qué se necesita para conquistar una mujer como tú? ¿qué se necesita? sí ¿qué se necesita? ay Dios mío no es tanta cosa me gustaría estar con una persona que mi pareja un hombre inteligente detallista ¿qué más? sigue sigue ok inteligente detallista estás hablando de mí no es por nada te estoy describiendo estás hablando de mí mi amor estoy mira como te dije inteligente detallista un hombre con buenos sentimientos y sobre todo que me acepte como soy ante todo eso es lo de menos que la acepte como ella es que me acepte está aceptada que la acepte como ella es está aceptada ya anda pues ya afuera no aquí mismo ya te ha hablado y también que entienda que entienda mi carrera que esta carrera no es fácil de verdad que sí y que hay muchos hombres que no comprenden no entienden y ahí viene el problema ay que bueno compartir contigo entonces tú me dijiste que por ejemplo tú nada más estás ahora con el Pachá con de aquí para allá con el Pachá todo VIP por todos lados todo es VIP oh verdad tú sabes la foto de las chicas se ven muy bien esas chicas también de relevo VIP sí de relevo VIP tú estás ahí en esa foto no yo no estoy ahí en esa foto ellas son mis compañeras de programa Arely Jaramo de Sarlenia Antigua con ellas también yo comparto un segmento que se llama estilos VIP lo mío es de la calle a mí me gusta la variedad a mí me gusta llegar a los lugares VIP restaurantes tiendas de ropa tiendas de accesorios personajes VIP artistas VIP eso es lo mío y somos latinos VIP deberá venir más a menudo ya lo sabes somos latinos VIP sí claro ya lo sabes pero tengo un tiembecito que no estoy haciendo nada desde aquí para relevo VIP pero sigo en relevo VIP lo que pasa es que me estoy concentrando y dándole calor a este proyecto que es en VIP con Maripil y de aquí para allá con el Pachá está muy bueno y no visualizas tú no te ves tú en un proyecto tú sola sí claro que sí independiente claro que sí tenemos llamada ahí la subimos hola 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 puedo hablar con Maripili ah no ya está aquí hable con ella ok no quería mandarle unos saluditos y quería preguntarle o sea la personalidad que ella tiene nació con él o es algo que ella desarrolló en su vida porque ella tiene como una energía como que atrae a la gente y tiene una buena disposición yo quería saber que si esto viene de la naturaleza o eso es algo que ella desarrolló ay que bello mi amor un besote para ti un abrazote gracias por tu llamada déjame responderte y decirte con sinceridad que eso es natural pero yo creo que de la personalidad fue sí natural es natural la personalidad es natural sí no 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 yo no dije no yo no es quien habló de pecho aquí personalidad lo que estoy definiendo porque quizás ella estaba confundida porque no se entendió muy bien cuando dijo eso como que sonó doble verdad no la personalidad es natural mi amor mira que chulo me gusta que entren llamadas y que entren llamadas y positivas que lindo no claro que sí bendiciones de verdad que sí entonces estábamos hablando que si tú no te visualizas en un proyecto sola por ejemplo 2012 ¿cuáles son tus planes ya en el 2012 que viene ahí? mira vienen vienen muchos planes buenos para conmigo ahora mismo no quisiera como entrar en ese tema porque quiero y no es bueno a veces todavía más adelante sí vendré en otra oportunidad aquí a Somos Latinos VIP y voy a comentar de esos proyectos que ya lo podré comentar en ese momento pero por ahora no pero vienen muchas cosas buenas pero espérate vienen muchas cosas buenas y sí estoy pensando en independizarme cógelo ya es tiempo de que Maripili tenga su programa claro pero que al ver lo que no me gusta es que ella diga que va a venir en otra oportunidad ven todos los sábados si tú quieras no me importa sí yo me está en tu casa yo encantado de la vida aquí estaré yo entonces todos los sábados que bien mamacita ahora que se va a poner bueno esto ay que linda un aplauso Maripili muchísimas gracias gracias Maripili por aceptar la invitación yo no te conocía ya había escuchado por parte de los muchachos principalmente que hablaban bien de ti eso no tenía el honor de conocerte en persona ay muchísimas gracias era una persona muy agradable aparte de bella porque la gente a veces se confunde ella tendrá su buen cuerpo será muy bonita pero su personalidad como dijo la persona es lo que vale y eso es lo que te identifica más tu personalidad ay sí muchísimas gracias que se haya acá y eso es lo que te identifica y eso es lo que te identifica